Paraguay, nos hace falta reconocer, lo reconocemos cada mañana cuando estamos en el programa y escuchando la música Paraguay, las dos zonas de música Paraguay. Tenemos que valorar cuando tenemos dos religias espectaculares en nuestro escenario. Él es vocalista oficial de lo que es los triunfadores para Pehueno. Un aplauso para él. Y él es vocalista oficial de los orzalitos de Carapéhuá. Hoy nos van a cantar con su grupo aquí los muchachos, nos van a cantar nuestras hermosas folcas paraguayas. Y se merece un fuerte aplauso para nuestra bandera del color. Nuestra música paraguaya, en el escenario de Radio Estudio, los hermanos Pereira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!